Tiene que conducir esta transición, tiene una oportunidad. Soy escéptico porque comenzó como un barra brava y no como un presidente en el medio de una de las crisis más profundas, cargada de incertidumbre y desconfianza en un país donde la pobreza, la desocupación y esta nueva medida que se tomen, por más que sean menores, van a ocasionar más daño también a la economía. Estuvimos, pedimos cuatro audiencias y sabemos de que la lucha contra la pandemia, contra el virus, no tiene color político, ni la vacuna tiene color político. No importa si es comunista o no, es que sirva, eso es lo que importa. Y si nos convocara, eso haríamos. Ayer esperábamos que frente a la nueva ola viniera una convocatoria. Lo que vino fue una metralla de insultos y de agresiones. Lo cito el presidente, dijo, escucho a otros imbéciles que dicen que los contagios son una solución política. ¿Ustedes piensan que hay un manejo político de los contagios de la pandemia? No, en absoluto. La pandemia existe. Lo que sucede es que ahora cuando se hacen 100.000 testeos, aparecen 24.000 contagios. Lo que pasa es que el año pasado no había testeo. Y quizás había muchos más contagios también. Entonces lo que debe hacer el presidente, en vez de enojarse, él no tiene derecho a enojarse. Él tiene que ordenar las prioridades. Hubiese puesto acá un punto final, abra, convoque, estamos dispuestos a colaborar. Lo dijimos desde un primer momento. ¿Por qué? Porque la pandemia no tiene color político y de por medio está la vida de la gente. Bueno, justamente la gente quiere tener mayores precisiones todavía de cómo comportarse. Luchi Bañez, estás con el ministro de Gobierno. Adelante. Sí, le voy a hacer una pregunta al ministro de Gobierno. Después le voy a dejar con ustedes, que tienen muchísimas preguntas para hacer. Él ya tiene retorno. La pregunta introductoria es, ¿qué diferencias hoy hay entre lo que tomó la provincia de Córdoba y la nación? Ministro, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, la diferencia más grande, en primera medida, es cómo toma el decreto nacional a las distintas ciudades o departamentos que conforman una provincia y lo que se hace en Córdoba. En Córdoba, en virtud de la convicción de nuestro gobernador y, lógicamente, de las manifestaciones y el consejo de nuestro gabinete sanitario provincial, a la provincia se la toma como un gran conglomerado. Los 427 jurisdicciones, la provincia con mayor descentralización administrativa del país, las 427 jurisdicciones son tomadas en cuenta, son evaluadas como una misma cosa. Para esto, lógicamente, hay un trabajo muy importante y muy serio que se lleva adelante, en donde, a través de la mesa de acción sanitaria, de la constante consulta con los intendentes, jefes y jefas comunales, bueno, se determinan las mejores y las mismas acciones para todo el territorio de nuestra provincia. ¿Nos escucha el ministro, compañero? Sí, ¿qué tal, ministro? ¿Cómo le va? Acá ha llamado mucha gente pidiendo precisiones, así que vamos a intentar trasladarle esas preguntas. Empiezo por el tema de lo deportivo. No hay ningún problema. De lo deportivo. El gobierno nacional prohibió las actividades deportivas, recreativas en lugares cerrados, ¿no es cierto? En Córdoba, según lo que dijo el ministro Cardoso, están habilitadas, pero nos interesaría saber precisiones. Los gimnasios, los natatorios, las canchas de fútbol cerradas, básquet, volei, ¿van a poder seguir actuando con los protocolos que tienen hoy o cambia eso? Teniendo en cuenta la situación sanitaria actual de la provincia de Córdoba, todas las actividades deportivas que se desarrollen fuera de los horarios establecidos, como que no están habilitados, de lunes a viernes, desde las 0 hasta las 6, y sábados, domingo y feriado, desde la 1 hasta las 6, pueden llevarse adelante, siempre y cuando se cumplan con los protocolos sanitarios vigentes al día de la fecha. Ministro, otra pregunta que le hacemos, tiene que ver, no es su área... Quedó clara la respuesta, ¿no? Sí, sí, perfecto, pero sí, que van a seguir como hasta ahora, excepto de 0 a 6. Exacto. Está claro, claro. La otra pregunta que le... Excepto de 0 a 6 y de 1 a 6. Sí, los fines de semana. Sí, sí, discúlpame. No, la otra pregunta que le queríamos hacer tiene que ver más que todo con su colega, el ministro de Seguridad, pero bueno, me imagino que también ustedes lo han analizado. ¿Qué facultades tiene la policía en los controles que se establecen a partir de las 24 horas o de la una en los fines de semana respecto de gente que no justifique con alguna documentación o simplemente no sea convincente al lugar a donde va después de ese margen horario, de las 24 los días de semana y de la una de la mañana los fines de semana? ¿Qué le exigirá a la policía a esa gente? Bueno, solamente podrán durante las horas, desde las 0 a 6, 10 de semana, desde la 1 a 6, fines de semana y feriados, solamente podrán circular aquellas personas que realicen una actividad de las denominadas esenciales que están establecidas desde el primer decreto nacional en el año 2020. Es por ello que todos aquellos que no cumplan con esta especificación serán multados, serán controlados y multados como corresponde. Hay multas establecidas para ello y vamos a llevar adelante los controles. Está bien, pero Ministro, ahí hay como zonas grises que anticipo que algunas se van a provocar y queríamos saber cómo se resuelve desde antes de que ocurran las cosas. Por ejemplo, yo salgo a la 1 o a las 12, según el día de la semana, de un bar. Estoy autorizado a hacerlo, ¿no es cierto? Y voy a llegar a mi casa o estoy llegando a mi casa 45 minutos después. Me para la policía. ¿De dónde viene? De un bar. ¿A dónde va? A mi casa. Y la policía dice, ¿cómo tu casa? ¿Dónde vive? O sea, se pueden llegar a producir arbitrariedades en ese aspecto al no tener que justificar con un papel o algo por el estilo. ¿Cómo va a actuar la policía? ¿Qué recomendaciones tiene la policía para actuar en estos casos? ¿Van a ser más laxos, más duros, más flexibles, menos flexibles? Porque depende del criterio de cada quien si ese fundamento es válido o no. En cada localidad, no solo la policía, disculpame, empiezo por el principio, no solo la policía va a llevar adelante el control, sino también las fuerzas de inspectoría de cada municipio, de cada comuna, no vamos a poder controlar solamente desde el gobierno provincial. Es por ello que la Mesa de Acción Sanitaria hoy compromete a los intendentes, y el acta así lo hace también, en el control de cada una de las disposiciones establecidas. Más allá de ello, seguramente tendremos que tener consideración con respecto a lo que estás mencionando. Aquel que vuelve de un bar y cumple los horarios establecidos en el decreto provincial, firmado hace algunos minutos por el gobernador en virtud del acta, acuerdo que se lleva adelante con todos los intendentes, el decreto provincial lo establece taxativamente al horario, pero lógicamente, cuando se lleven adelante los controles, no solo las fuerzas de seguridad policial que dependen de la provincia, sino también las áreas de inspectoría de cada municipio tendrán que tener esta consideración con respecto a aquel que está volviendo, o aquel que está regresando a su hogar después de haber cumplido los horarios establecidos. Y el otro tema, Facundo, es este. Los viajes que están prohibidos a nivel nacional, los viajes de turismo grupales, ¿cómo será en Córdoba cuando los traslados sean dentro de la provincia? Porque de ahí no leí nada respecto de ese tema. ¿Y cómo será con los que se pueden ir de afuera? ¿Córdoba va a controlar eso o no lo va a controlar? Viajes de estudio y demás que se produzcan dentro de la provincia. Al día de la fecha y en virtud de lo dispuesto y lógicamente de lo analizado por el Comité Científico Sanitario Provincial, no se restringe la circulación interprovincial ni hacia afuera de la provincia tampoco. No se va a controlar como en algún momento, o no se va a restringir como en algún momento se lo hizo, la circulación entre los departamentos, entre las ciudades o entre Córdoba y otras provincias. O sea, ¿eso vale también para contingentes turísticos? Supóngase que viene un contingente de la Bulalle en un colectivo a visitar la ciudad de Córdoba. ¿Lo puede hacer? Sí, por supuesto, ¿por qué no? No, porque a nivel nacional está prohibido eso. Puede venir a la ciudad de Córdoba y debe cumplir lo prescripto en el decreto provincial que establece la restricción de las 0 a las 6 y de la 1 a las 6 los días fines de semana y feriados. Ahora, el punto sería que si ese contingente sale de la provincia de Córdoba, ya ustedes no se responsabilizan que en La Pampa o en Buenos Aires o en algo no lo dejen seguir circulando. Por supuesto, por supuesto. Lo establecido y el decreto provincial tiene aplicabilidad y jurisdicción dentro del marco del territorio provincial. Fuera del territorio provincial, lógicamente se regirán por lo establecido por otras provincias o por otras jurisdicciones. Está bien, correcto. No, digo porque va a haber gente que va a decir si sacando un permiso en Córdoba lo van a dejar pasar hasta Bariloche y eso aparentemente no va a ser posible. No, no, por supuesto. Lo que se haga en Córdoba tiene repercusiones dentro de la provincia. Bueno. Yo tengo una pregunta más. El decreto establece, reduce el aforo en los espacios cerrados para los eventos culturales, religiosos y demás, para los gimnasios, para los bares, a un 30%, insisto, ¿no?, en espacios cerrados. ¿Eso Córdoba lo va a aplicar? ¿Va a tomar en algún momento esa restricción adicional? Nosotros actualmente lo que estamos restringiendo es la capacidad o la cantidad de gente para reuniones sociales y familiares de hasta 10 personas en lugares cerrados. Específicamente hacemos mención a ello. Y lo demás, lógicamente, continuará como hasta el momento, pero cumpliéndose los protocolos sanitarios al día de la fecha. Bueno, lógicamente, también cumpliendo las restricciones horarias que mencionamos anteriormente. Pero nosotros podemos tomar estas determinaciones y tomar a Córdoba como un único conglomerado en virtud también de la situación sanitaria provincial, de la gran potencia que tiene nuestra infraestructura sanitaria en virtud de las grandes inversiones que se hicieron, casi se cuadruplicaron la capacidad del sistema público de camas críticas, de la logística que tenemos de trabajo con los COE departamentales, el COE central y el Comité Científico Sanitario, del trabajo en territorio que se está llevando adelante junto a todos los intendentes y jefes comunales, más allá del partido político al que pertenezcan. Esto nos ha dado a nosotros no solamente una fortaleza, sino también una enseñanza durante todo el año pasado. Es por ello que Córdoba ha asumido y ha hecho frente a esta pandemia de la mejor manera, creo, dentro del marco de las provincias de nuestro territorio nacional. Bien, ministro, muchas gracias.